Música Soy mujer, el principio hasta el fin de mi vida es un fin Soy la de cura, soy mujer, soy la voz de cristal, soy la suma total, soy el amor de su gran Soy la flor, soy el trigo y el miel, cada día, desde el suelo igual Soy mujer, el sol, el que se quema de su piel, soy la piel, una mujer de paz Soy mujer, ya no soy esclava ni reina, sé muy bien cuál es mi papel, la conciencia Soy mujer, el que se quema de su piel, la conciencia Soy mujer, el que se quema de su piel, la conciencia Soy mujer, el que se quema de su piel, la conciencia Te abro con la gente acá Soy un juez 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 Soy un es satellite Soy un trains Como estutián Soy un juez Soy un juez Hostum Soy un embarazo Sincrito Cien Soy también, soy un mundo de paz Soy mujer, ya no soy esclava ni reina Soy muy bien, con el que va a ver la conciencia Yo soy un concepto que yo, tengo iguales derechos que no En la presa de mi piel, en la vida al mar Pero vivo en muchos ha de ser, porque nunca tengo su dolor La mujer que dice amor, la gente ama